Damas y caballeros, estamos de fiesta, estamos de celebración, y no precisamente por la Navidad, sino por el fracaso progre de The Wish. Esta película está prácticamente muerta, esta película es un total y absoluto desastre, esta película ya no está ganando ni un centavo. Oh por Dios, no saben cuánto lo estoy gozando. Miren nada más, 81 millones de dólares que yo sé, que puede parecer mucho, pero que no es nada. Que esta chicos, es una película que no olvidemos, costó nada más y nada menos que 200 malditos millones de dólares y que ya lleva dos fines de semana en taquilla y que evidentemente bajo ninguna circunstancia recuperará su inversión. Porque por si fuera poco, estas son ganancias brutas, no son ganancias netas, lo que significa que Disney hasta este momento ha recibido tan solo 40 millones de dólares de una inversión mayor a 200, porque no es de 200. O sea, esto es el costo de producción, súmenle 100 millones de marketing, 100 malditos millones de dólares de marketing, imagínense eso. Entonces estamos hablando que Disney gastó 300 millones de dólares en una porquería total de película, en una basura rotunda, y tan solo ha recibido 40. No, 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 esto es un fracaso histórico, esto es un fracaso legendario, y lo estamos gozando como no se lo imaginan. Pero bueno, el punto es que Wish está muy mal. Wish es una película que ahorita está tan pero tan hundida, que incluso tuvo una caída mayor que la de Strange War. Imagínate nada más caer más, o sea, caer más bajo que Strange War. ¿Cómo es posible? Strange War, una película LGBT, una película con personajes inclusivos y diversos, una película que claramente fue un desastre total en taquilla, que fue un fracaso histórico, tuvo una caída en su segundo fin de semana inferior a la de Wish. No puede ser posible, atentos. Wish de Disney tuvo una caída del 64% en el segundo fin de semana, en realidad fue del 62%, peor que el 58% de Strange War. ¡Qué gran momento para estar vivo! Pero bueno, ahora, nosotros podemos ver que Strange War en sí tuvo una caída del 58%, en su primer fin de semana ganó unos miserables 12 millones de dólares, y en su segundo fin de semana ganó unos miserables 5 millones de dólares brutos, les recuerdo, en la taquilla norteamericana. En cambio, Wish, por ejemplo, ganó en su primer fin de semana 19 millones de dólares y ahora ha ganado 7 millones. Wish se está hundiendo. Wish hoy es el quinto lugar en taquilla. En su momento, Strange War fue el número 3. Es más, miren esta locura. Tuvo que pasar un mes. Tuvimos que llegar hasta el 23 de diciembre, hasta fechas decembrinas, casi hasta Navidad, para que Strange War cayera del cuarto lugar. Porque Strange War llegó a ser el tercer lugar durante tres fines de semana, prácticamente, tras haber cumplido un mes en taquilla, fue el cuarto lugar y después ya cayó. Y ahora Wish está en quinto lugar de la taquilla norteamericana. Claramente es un desastre, claramente la situación está muy mal en Hollywood, la industria está por los suelos, está colapsando, y yo lo estoy gozando. No lo voy a negar. Y ahora, vamos a ver lo siguiente porque esto es muy loco. Aquí podemos ver que muchos nos van a tratar de argumentar lo siguiente. No importa, porque también Disney no solamente saca dinero de la taquilla, sino también sacan de las ventas en DVD, sacan de las muñecas, del merchandising, siempre nos dicen eso. Ok, no es mentira, es cierto. Pero recordemos, damas y caballeros, que en este caso las muñecas están fracasando a tal punto que ya están al 43% de descuento. Antes de las épocas decembrinas, estamos hablando de que estamos muy cerca de Navidad y en descuento ya al 43% de una princesa que apenas lleva dos fines de semana en la taquilla norteamericana y que no está comprando nadie, que nadie quiere a Asha y que la están rebajando, la están rematando a este nivel por una razón muy simple. Chicos, porque está prácticamente les está ocupando espacio. No tienen espacio, necesitan deshacerse de esta mierda cuanto antes. Pero bueno, el punto es que evidentemente la situación para esta basura de película está fatal, está muy muy mal y ojo, por eso es que están desesperados en sacarnos una nueva película de Frozen. Sí, chicos, miren nada más cómo está Disney Animation Studios. Disney Animation Studios lleva varios años consecutivos fracasando. 2021, Black Friday 2021 sacaron Encanto. Fracaso progre. Bueno, fracaso nada más. El Black Friday del 2022 sacaron Strange War. Fracaso progre. Y Black Friday de 2023 sacaron Wish. Fracaso progre. O sea, cada película que están sacando termina fracasando de forma monumental. Todas estas películas han sido fracasos tras fracasos tras fracasos. Y la gente se había sorprendido con el fracaso de Encanto, ¿eh? Que Encanto recaudó 230 millones de dólares. Que sí, que fracasó. Pero no fracasó tanto como Strange War y como la basura absoluta de Wish. Evidentemente su fracaso fue muy inferior. Pero ojo, no solamente estas películas fracasaron. También fracasó Raya y El Último Dragón. E incluso Vampirina fracasó. O sea, estas películas habían fracasado. Y tenemos desde el 2019. Desde el Black Friday del año 2019. Antes de la pandemia. Tuvimos el fracaso. Bueno, el fracaso. El éxito histórico de Frozen. El éxito legendario de Frozen 2. Que prácticamente recordemos. Es la película animada más taquillera de todos los tiempos. Incluso superando a Mario Bros. Pues resulta chicos que Frozen 2. Tiene desde el año 2019. ¿Esa fue la última vez? La última ocasión. Black Friday del año 2019. Cuando un título de Disney Animation Studios. Tuvo éxito. Ese tiempo se ha terminado. Hoy solo quedan las ruinas. De lo que algún día fue. La mejor empresa de animación de todos los tiempos. Y ojo. Tienen títulos programados para todos los próximos Black Fridays. Miren. 27 de noviembre del 2024. Black Friday. 26 de noviembre del 2025. Black Friday. 25 de noviembre del 2026. Black Friday. Todas estas fechas tienen títulos programados. Aún no sabemos cuáles películas van a ser. Seguramente la del 2025 y 2026 será Frozen 3 y Frozen 4. Por su desesperación. Pero la del 2024 no tengo la menor idea. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál película de Disney Animation Studios podría caer en esa temporada? En esa época. Lo sabremos muy pronto. Se los garantizo. Muy pronto. Cuanto antes nosotros sabremos cuál será esta película. A más tardar. Marzo del próximo año. Ya sabremos cuál película se va a estrenar en Black Friday. De Disney Animation Studios. Que seguramente podría ser el próximo gran fracaso. De Disney WoW. Ahora. De momento. No solamente Disney Animation Studios está mal. Sino también recordemos que Disney Pixar. Pero Disney Pixar se salvó un poquito más. Porque Elemental quieran o no. A ver. Elemental no tuvo éxito. Elemental terminó fracasando. Pero como comenzó tan mal. Y solo perdió 1.5 millones de dólares confirmado. Pues al final para Disney es un éxito Elemental. Cosa que yo entiendo. Vale. O sea. A ver. Que comience siendo la peor película en toda la historia de Disney Pixar. Y termine perdiendo 1.5 millones de dólares. O sea. Casi casi rentable. Evidentemente es una muy buena señal. O sea. Claro. Es que la situación ha estado tan pero tan mal para Disney. Este año. Que Elemental sabe a éxito cuando no lo fue. Pero bueno. Ahora. Resulta que este próximo año por parte de Pixar sale Inside Out. 2. Yo creo que esa película la va a hacer. Tengo que ser honesto. Yo creo que esa película va a ser un éxito. Va. Depende de su costo de producción. Pero yo creo que lo va a hacer. Y luego Helio en junio del Prox del 2085. Helio tiene buena pinta. Entonces ya veremos. Ya veremos. ¿No? Yo creo que Disney Pixar sí podría llegar a revivir ligeramente. Pero por el lado de Disney Animation Studios. Hasta que no salga Frozen. La cosa estará muy mal. Y el problema con Disney Animation Studios. Es el siguiente. Y yo quiero que lo consideren. Regularmente. El merchandising es muy importante. Siempre hemos hablado de la importancia. ¿No? De vender mercancía. Pero la mercancía de Frozen ya está disponible. Estamos hablando de que va a haber mercancía de personajes ya existentes. Lo que necesita Disney. Es sacar mercancía de personajes nuevos. Introducir nuevos personajes que sean icónicos. Que sean legendarios. Y que formen parte de la cultura popular. Eso es lo que necesita Disney. Entonces de momento lo veo complicado. ¿Cuál es la única película? Vean ustedes. ¿Cuál película ustedes creen que pueda? Traernos un personaje que forme parte de la cultura popular. Y que vendas como no tienen la menor idea. La única que yo le veo potencial. Es Elio. Yo solamente le veo un poquito de potencial a Elio. Y de ahí en fuera. A ninguna otra. Porque Inside Out. Ok. Pero ya es una franquicia previamente existente. ¿Vale? Entonces ese es el problema. Yo estoy hablando de una historia nueva. Elio nada más. Y las otras de Pixar. Ya sabemos cuáles van a ser. O sea. De Pixar. Ya sabemos que va a ser Toy Story 5. Lo sabemos todos aquí. Entonces. Pues esta es la situación chicos. Con The Walt Disney Company. Este es el nivel de la crisis. Esta es la crisis histórica de Wish. Que ha fracasado en su segundo fin de semana en taquilla. Con una caída monumental. Incluso mayor a la de Strange War. Por favor. A ver. A ver. ¿Qué opinan de todo esto? Es histórico. Es legendario. Y lo estoy gozando. Chicos. Es que me siento en Navidad. Todavía no es Navidad. Pero ya estoy disfrutándolo. Como si fueran épocas decembrinas. Ah. Esta es la época más hermosa del año. Chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En la próxima.